Estamos mandando, no estamos enviando a nuestro público de nuestro contenido a un lugar donde pueden comprar o donde pueden aprender más. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a Neri y a Mediaspace por darme este espacio. Tu país para mí es mi favorito. Sorry, vlog. Tenemos seguidores de muchas partes de América Latina, pero yo amo a la República Dominicana. Gracias. ¿Quién aquí quiere ganar más dinero? Tú estás bien, papi. Regálame algún dinero. Entonces, ¿cuántas personas aquí ya tienen sus propias empresas? Quiero saber. Más de la mitad. ¿Cuántas personas quieren tener sus propias empresas? Ok, perfecto. Todo el mundo. Perfecto. Bueno, entonces, esta noche, porque tenemos un grupo muy íntimo y me encanta eso, vamos a hacerlo así. Yo voy a hablar de cómo veo el ecosistema de emprendimiento en este momento y cómo podemos crear una marca, buscar y encontrar nuestra pasión. Y cómo podemos vender esta marca. Y cuando yo digo marca, puede ser un proyecto, puede ser un producto, un zapato, unas gafas, puede ser tus... Tommy, ¿dónde estás? Puede ser Tommy. Ahí. Puede ser un servicio de consultoría, puede ser lo que sea. Cuando yo digo que yo tengo una especialidad, mi habilidad más grande en la vida es que yo puedo contar historias que vende. Hay una expresión que dice, la gente compra de gente con quien que, that they trust. Pero eso no es cierto. Porque no me puedes confiar, no puedes confiar en mí si no me conoces. Así que esta noche vamos a empezar a pensar en cómo puede conocer, cómo te puede conocer la gente, tu público, tu audiencia. Vamos con cinco pasos. ¿Verdad? Porque yo sé, me encanta que en América Latina ustedes son muy prácticos. Necesitan paso, 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 paso. Y me encanta eso. Pero también yo quiero aprovechar el tiempo y el grupo íntimo que tenemos para tomar mucho tiempo para preguntas y respuestas. Porque mucho de mi contenido está en YouTube. Yo tengo un vlog que hacemos todo el tiempo. Esto es Mao. Mao es de Colombia. Pero no fue su culpa. Nació ahí. Mao es mi cameraman. Mao está conmigo todos los días, pobrecito. Viajamos juntos. Él está en New York ahora mismo conmigo. Entonces, hacemos muchos videos. Ah, ya veo. Tiempo dominicano. Bienvenido. Bienvenido. Entonces, tenemos mucho contenido gratis en las redes sociales. Pero el valor más grande del mundo que yo puedo ofrecerles es responder a sus preguntas. Hay tres maneras como nosotros podemos encontrar nuestra pasión. Y si tienes algo para escribir, por favor, escribe eso. Número uno. Si va antes que podemos vender cualquier cosa, antes que podemos ofrecer cualquier servicio, aunque aún antes que podemos hacer nada, tenemos que identificar cuál es nuestra pasión. ¿Cómo lo hacemos? Número uno. Pienso en los consejos que te están buscando la gente. So, I said this wrong every single time. How do I say that right? Think about what people are asking you advice about. ¿Eh? ¿Eh? Lo consejo que te pide la gente. Exacto. Si yo siempre estoy preguntando a Nery, Nery, ¿cómo puedo organizar eventos? ¿Cómo puedo organizar eventos? ¿Cómo puedo organizar eventos? Si cinco personas te preguntan eso, quizás, de pronto, tú tienes una habilidad para organizar eventos y tú puedes empezar a crear contenido acerca de esta pasión. Eso es número uno. Consejos. ¿Vale? Número dos. ¿Cómo estamos pasando nuestro tiempo libre? Si ustedes tuvieran todo el dinero del mundo, ¿cuál tipo de libros van a leer? ¿Cuál tipo de videos van a mirar? ¿Y cuál tipo de conversaciones vamos a tener? ¿Vale? Para mí, ¿por qué ustedes piensan que estoy aquí, en la República Dominicana, en América Latina? Tengo una empresa. Todos mis amigos en New York me dicen, Brian, tú estás loco. Tú tienes una empresa muy exitosa en los Estados Unidos. Español no es tu primer idioma. Tú estás ganando, tú no puedes ganar lo mismo aquí, en el Caribe, como estás ganando en New York. Pero lo hago porque lo amo. Y eso es mi pasión. ¿Vale? Eso es una parte de mi pasión. Entonces, ¿cuál es tu pasión? Ahora, muchos de ustedes van a pensar, pero Brian, tengo muchas pasiones. ¿Cuántas personas aquí tienen más de una pasión? Todo el mundo. Me encanta eso. Yo tengo buenas noticias. Esta noche, vamos a tener sexo. Vamos a tener sexo. Esta parte es mi favorita. Porque siempre, hay muchas personas que están como, sí, vamos. Yo veo como seis caras, así como, uf, qué bueno. Y veo como seis caras como, what is he talking about? What is wrong with this guy? Sexo de ideas. Sexo de pasiones. Déjame darles un ejemplo. Hace tres años, una amiga mía me llamó. Se llama Lorena, es colombiana, vive en San Francisco. ¿Dónde conocí a tu mamá? San Francisco. Y ella me dijo, Brian, estoy mamada de mi trabajo. Estoy aburridísima. Estoy cansada. Estoy cansada. No quiero más. No quiero más. No quiero más. Entonces, yo le pregunté, OK, Lorena, dime, ¿cuál es tu pasión? Y qué me dijo? La playa. Obvio. ¿Qué más? Mi hija. Soy una madre soltera. OK. ¿Qué más? Conferencias y retiros. OK. ¿Qué más? Bienestar y aprendiendo de yoga, aprendiendo cosas de yoga y de comer saludable. Now, para muchas personas, esas son cuatro pasiones que no tienen nada que ver con una empresa. Pero yo estoy pensando, historias que venden, contar historias, pasiones, sexo, sexo, sexo. Y yo le dije, Lorena, vamos a tener sexo ahora mismo. Y me dijo, pero Brian, ¿qué te pasa, bro? Solamente te llamo por consejo profesional. ¿Qué te pasa, man? Tú eres demasiado fresco. Y le dije, no, 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 no. Vamos a tener sexo de ideas. ¿Y cómo se ve eso? Yo le dije, oh, y me dijo una cosa más. Me dijo, pero tú sabes una cosa, Brian. Las conferencias y los retiros son muy caros y normalmente no permitan niños en las conferencias y los retiros. Entonces, con las cuatro pasiones de ella, ¿qué dije? Entonces, Lorena, ¿por qué tú no empiezas una empresa que da conferencias en la playa enseñando cosas de bienestar para madres solteras y sus hijos? Empresa. Ahora ella dejó su trabajo y tiene una empresa haciendo eso. ¿Verdad? Chévere, ¿no? Muy bueno. Entonces, nosotros podemos hacer la misma cosa. ¿Qué me gusta a mí? Conferencias, América Latina, hablar en español, emprendimiento. Así que, ¿qué hice? En enero, yo lancé una convocatoria que se llama Uniendo las Américas, regalando dos premios, dos premios de $5,000 y un viaje completamente gratis a dos emprendedores de América Latina al Silicon Valley de California. Boom. Empresa. ¿Verdad? Cool. So, esta noche, en este momento, esta noche, mañana, o cuando están en el baño, lo que sea, piensen, ¿cuáles son mis pasiones y cuál es el nicho que quiero enfocar mi contenido? Eso es paso número uno. Tu pasión. Y tu pasión debería ser lo más nicho que puede. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Preguntas. ¿Estamos bien con eso? Súper. Excelente. Número dos. Ya tenemos nuestra pasión. ¿Verdad? Y si ya tienes tu pasión, por favor, escríbelo. Mi pasión es... Mi pasión es enseñar cómo tú puedes ganar dinero haciendo lo que amas. Esa es mi pasión. ¿Verdad? Número dos. Tenemos que empezar a crear una marca. ¿Verdad? Pero tenemos que entender una cosa. Hay una diferencia muy, muy, muy grande entre marca, slash branding y ventas. ¿Verdad? ¿Cuántas personas aquí tienen... ¿Alguien tiene Nikes? Nike es el ejemplo buenísimo de una marca. ¿Por qué? Porque Nike puso comerciales y al final el comercial que dijo, just do it. ¿Verdad? Just do it. Y por este momento, no importa de dónde eres, de cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco, qué hicieron tus padres. Por este momento, tú te sentiste que, wow, I can do anything. Now, Nike no estaba vendiendo nada en este momento. Al final de just do it, no era una venta de $100. No era una venta de $100. It was just do it y ya. ¿Estaba qué? Creando una marca. Para que cuando entramos en la tienda de zapatos y vemos Nike, Adidas and K-Swiss, ¿qué vamos a comprar? Nike. Just do it. Just do it. Just do it. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender la diferencia entre branding y marketing. Now, ¿cómo podemos crear una marca personal? Porque cada persona que está aquí, se los juro, necesitamos una marca personal. No me importa si trabajas por alguien, si le encanta tu trabajo, si te sientes muy seguro en tu trabajo, si tienes una empresa y te sientes muy seguro. Las cosas están cambiando. Yo vivo en New York. Yo vivo en un área muy, muy rica. Y tú sabes qué está pasando ahí. Cada tienda en mi barrio está cerrando. Todo el mundo está cerrando. ¿Por qué? Porque no tiene una marca personal. En el pasado, era más conveniente a pasar desde mi apartamento, caminar tres cuadras y comprar zapatos. Ahora, yo puedo hacerlo desde mi computadora, ¿no? Y lo mismo va a pasar aquí y lo mismo va a seguir pasando. La gente compra de gente que conoce. Y las personas solamente te pueden conocer si tú tienes una marca personal. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, tenemos que decidir qué sería mi pilar principal de contenido. Y tenemos tres opciones. Número uno, si voy a hacerlo con video. Número dos, si voy a escribir artículos. Número tres, si voy a grabar audio. Video. Video, artículos, audio. Audio puede ser un programa de radio, puede ser un podcast, puede ser lo que sea. ¿Ok? Eso es número uno. Y mi marca más o menos va a tener contenido acerca de qué. Tenemos que pensar eso, ¿no? Para mí, mi contenido. So, déjame darles mi ejemplo. ¿Verdad? Mi contenido. Mi pilar es Señor Mau. Mi pilar es mi video. Mi video. Y déjame enseñarles cómo eso funciona. Yo te enseño este. Empieza con este, por favor. Yo creo que cada uno de ustedes, y eso es muy importante lo que voy a decir en este momento. Eso literalmente puede cambiar tu vida profesional. Yo creo que cada uno, tú y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Necesitamos pensar en nosotros como empresas de medias. Y necesitamos poner contenido por todos lados. ¿Verdad? Tú sabes que más del 50, 55% del tiempo que pasamos en este teléfono está en uno de siete plataformas. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, a podcast en los Estados Unidos, y en un vlog. So, en un vlog. Entonces, ustedes necesitan estar ahí también. So, empezamos con cuál es tu pilar principal. Para mí, es un YouTube show. It's called, it's called BTV. Bryan Television. Bryan TV. Y cada, dos o tres veces, cada semana, sacamos un episodio. Right? So, estoy empezando a crear mi marca. Porque estoy, ¿qué? Estoy dando toda mi información gratis. Y eso es importante. Porque muchos, muchos de ustedes van a pensar que pueden poner algo en Facebook, que está haciendo una venta, o que están intentando de vender algo. Y ustedes van a pensar que eso es branding. But it's not. Son diferentes. ¿Sí? Entonces, branding significa confianza. Branding significa valor. Branding significa gratis. Nike no me cobró por sus comerciales. ¿Entendemos? Super. Entonces, valor 51% de tu contenido debería ser gratis. Si estás vendiendo más de la mitad de tu contenido, tiene que ser gratis. Porque de ahí, la gente puede sentir que pueden confiar en ti. Que no estás simplemente intentando vender la persona. You guys know, right? Like, here, aquí está mi e-book. Es gratis. Y tú pones tu e-mail. Y tú pones tu nombre. Y en... Déjame decirles qué va a pasar. Hoy mismo va a llegar el e-book. ¿Sí? En tres días, otro e-mail gratis. Un video, lo que sea. En dos días, otro e-mail gratis. En dos días después, una venta. Y si tú no compras en este momento, tú no vas a escuchar a esa persona hasta la próxima venta. Right? Y yo veo algunas caras... Sí. Tú no quieres ser una de esas personas. Tú quieres ser la persona como yo en este momento. Mi marca está ganando muy, muy, muy bien ahora. Y yo no lo digo eso para... Ah, yo soy tan cool. No. Yo digo eso porque está funcionando. Exacto. Lo que estoy enseñando en este momento está funcionando. This is what's called poll marketing. ¿Sabe qué pasa a mí? Y algunas personas en esta audiencia me han hecho. Bueno, ustedes me están escribiendo a mí, a preguntarme a mí, ¿qué pueden comprar de mí? Right? Pero, coño, tú estás dando tanto valor. ¿Cómo? ¿Qué podemos comprar de ti? Ganaste. Right? Porque 99% del mercado está haciendo lo opposite. Es venta, 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 valor. Venta, venta, venta. Yo soy valor, valor, valor. Va, 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 venta. Valor, nueve veces, venta. ¿Estamos claros? So, now, si tenemos contenido, es chévere, pero necesitamos estar en todos lados. Necesitamos estar en siete diferentes lugares. So, eso es como funciona. Yo, en enero, estaba en Cancún. Estaba dando una conferencia en Cancún. Part of the National Dry Cleaners Association. En los Estados Unidos, tú dejas tu ropa con alguien y se limpia. Es raro, pero... Entonces, they hired me to come and me contractaron a venir a dar una conferencia en Cancún. ¿Ok? Hice la conferencia. Lo grabé. Lo subí por YouTube. ¿Ok? Aquí está. Now, este video tiene 125 visitas. ¿Veis? Entonces, ustedes están pensando, ah, pero no es nada. Déjenme decirles lo que pasó con este video. Yo puse este video en YouTube. Cuando tuve 93 visitas, recibí un email de un señor. Y él me dijo, yo vi tu video en YouTube. Yo soy el gerente de marketing para toda la asociación de dry cleaners. Y me encantó, como explicaste, marketing digital para empresas pequeñas. Es más o menos lo que estoy compartiendo con ustedes en este momento. Me dijo, ustedes, tu equipo, pueden hacer un video de cinco partes para todos mis miembros. Tenemos 40,000 miembros. 20,000 dólares por cinco videos que hicimos en un día. Pero, eso nunca iba a pasar si yo no puse. Y si yo estaba tan preocupado, oh, es que solamente tengo 90 visitas. Oh, 90. Y mis amigos se me están burlando. Ja, ja, ja. ¿Qué tal tu canal? Solamente tienes, no, tu video solamente tiene 50 visitas. Y yo estoy, literalmente, muriendo de la risa pensando, pero ya vendí 20,000 dólares de negocio. Y tú tienes millones de seguidores y nadie está escuchando tu vaina. ¿Verdad? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo gané. ¿Y tú? ¿Verdad? No, 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 no tú. Él me vieron como, ¿qué? Tengo que usar el baño, ¿de coño? Ok, so, chévere, ¿no? Estamos bien. Now, ¿qué voy a hacer con este contenido? Ahora, si tú puedes ir al Facebook, porfa. Hola. Oh, no, I'm going. Oh, iba a escucharme. Así, perfecto. Ahora, yo voy a poner este mismo video, ¿verdad? Este es un video diferente, pero ustedes entienden. Yo puedo subir el mismo video que subí por YouTube en Facebook. ¿Verdad? Ahora, algo muy importante, un truco muy, 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 muy importante. No pones el enlace de YouTube en tu Facebook porque son competencia y el momento que Facebook ve que hay un enlace de YouTube en tu feed, they're going to bury it. Sí, claro. Está chévere, pero yo cambiaría el copy. Porque como yo hablo en YouTube, por ejemplo, ¿es Gabriel está aquí? Gabriel no está aquí. Gabriel maneja todo mi canal de YouTube. Gabriel es de aquí. Y como hablamos en YouTube, como descripciones y títulos son completamente diferentes en como hablamos en Facebook. Tienes que entender, es una buena pregunta. Tenemos que entender que cada plataforma es como una fiesta con diferentes personas. Yo no voy a hablar contigo en la misma manera que voy a hablar con el hijo de Carla, por ejemplo. No voy a hablar contigo como voy a hablar con tu papá. No voy a hablar con Mau, ¿entienden? Así que es importantísimo que entendemos quién está dónde y por qué. Estamos en YouTube por education y entertainment. Estamos en Facebook por más o menos la misma razón. Estamos en Instagram para ver lo que está pasando bien rápido. Estamos en Twitter para escuchar. Estamos en Twitter para saber los eventos del mundo. Puedes usar HotSuite, puedes usar plataformas que están mandando tu contenido a muchos lugares, pero lo importante es que tú entiendes que tienes que cambiar el copy. Buena pregunta. Más preguntas, sí. ¿Cambiar el copy o subir el video directamente ya de una vez? Tú puedes subir el video directamente. Al Facebook. Pero tú puedes cambiar, por ejemplo, este. Si ustedes ven este video que tengo en YouTube, tengo un título diferente, tengo un video. Yo no voy a subir este video a YouTube, por ejemplo. Es un ejemplo perfecto de las diferencias en las plataformas. Yo no voy a subir este video en YouTube de un minuto hablando con emprendedores de Santo Domingo. Pero yo voy a subir esto aquí. ¿Cuántas personas aquí, en esta audiencia, vieron este video? Ha, yes. Fuck yeah. Fucking love it. ¿Cuántas personas están aquí por este video? Oh, my God. I'd like to kiss you all in the face. God, this is awesome, Oscar. Mau, did you get that? Can we do that again? ¿Cuántas personas aquí vieron esta publicación? Mau, por favor, Mau, Mau. Exacto. ¿Cuántas personas están aquí gracias a esta publicación? Wow. Now, wait. One, two, three, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince personas, dieciséis personas, más veinte dólares. Fuck it. 50 por ciento, ¿verdad? Sí, pero yo quiero hacer la matemática. Quiero enseñarles, literalmente, que esa vaina funciona. Sixteen times twenty. 320. 320 dólares. Yo pagué 50. Yo pagué 50 por esta edad. Yo gané 260 dólares con 50 dólares. Very good spend. Muy buen return on investment. Sí, muy bueno. Eso es mi... Les amo, ¿eh? Les amo a ustedes. Gracias. De nada. Eso es mi punto. Now, cuando estamos creando contenido, estamos poniendo contenido en lugares gratis, con valor, esto es uno de como 50, esto es un contenido de 50, una venta por 50 gratis. Si tú ves mi página, aparte de eso, no, está bien, está bien, pero gracias por ser atento. Si tú ves esta página, aparte de este video, ustedes van a ver que todo está gratis. ¿Verdad? Y son consejos, y son consejos, y son mentoring, y son todo gratis, pero esto fue una venta. Now, dos cosas importantes, es paso número tres. Tenemos que entender la distribución del contenido. Porque nosotros podemos crear contenido por todo el día, pero si nadie está mirando tu contenido, es para nada. Entonces, ¿cómo podemos usar las herramientas que existen? Y en este momento hay dos que son demasiado buenas. Y si ustedes no están usando esas dos herramientas para tu marca personal, están, se los juro, perdiendo una oportunidad gigante que no va a estar en tres años. Tenemos una ventana de tres años, y les voy a explicar por qué en un momentito. Instagram ads, and Facebook ads. Pague cincuenta dólares para treinta y tres mil personas. Treinta y tres mil personas por cincuenta dólares. Now, también, bueno, déjame back up. Number one, número uno, ¿cuántas personas aquí tienen una página de Facebook profesional? Wow, pocos. Cada uno, esta noche, por favor, o mañana, por favor, hazme este favor. Pregunta. ¿Profesional o como empresa? Profesional, empresa, público, algo que no es personal. Eso. Ok. Sí, menos de la mitad, pero está bien, por eso estamos aquí. Eso literalmente va a cambiar tu empresa. Número uno, tu organic reach, tu alcance orgánico, con una página personal, es entre, adivinen qué, qué por ciento. Entre y, bueno, y qué. Diez por ciento. Diez y qué. Diez y quince. ¿Eh? Cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento. Y en Facebook es entre uno y tres. Uno, exacto. Uno y tres por ciento de tus amigos van a ver lo que publica hoy en Facebook personal. ¿Por qué? Tenemos que entender como por qué. El macro. Yo tengo muchos amigos que trabajan en un nivel muy alto en Facebook y yo entiendo exactamente lo que está pasando ahí. Déjame decirles lo que está pasando ahí. Facebook quiere que nosotros pagamos por publicaciones y está bien, está chévere, está bien, estoy bien con eso. Now, la sofisticación de la, de la, de la ad platform de Facebook es increíble. Pero nosotros no podemos usarlo si no tenemos una página de empresa profesional, figura pública. ¿Ok? Watch. Si yo estaba vendiendo zapatos, por ejemplo. ¿Vale? Si yo voy a vender tus zapatos. Yo puedo hacer un comercial con mi teléfono en Facebook y yo puedo segmentar gente que gana más de X, que viven cinco miles, ¿miles? Mil, millas. De dónde vivo yo o de dónde está mi empresa, que tiene un cumpleaños este mes, que está celebrando un aniversario este mes. So now watch this. ¿Cuál es su nombre, señora? Raiza. Raiza. Me encanta tu nombre. Raiza. Si yo voy a enfocarme en Raiza. Raiza tiene 45 años. Raiza vive aquí en Santo Domingo. 36 años. ¿36 años? 21 años. Ella tiene 12. 38, mira, con esta cara. Mira, yo tengo 38, papi, ¿qué quieres de mí? Tiene 35 años. Tiene un cumpleaños en julio. Vive aquí. Gana más de 50 mil dólares anual. Here's what I'm going to say. I'm going to say, mira, si tú tienes un cumpleaños este mes, y si estás viviendo en el barrio Piantini, y si estás ganando más o menos bien, pero tú sabes que tú mereces un zapato que es cómodo y es chévere, yo tengo algo para ti. Y yo voy a poner esta publicación en el Facebook feed de ella. 35 años, cumpleaños. Y ella va a mirarlo y va a pensar, pero coño, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía? Porque Facebook sabe todo. Y eso resulta que si Facebook sabe todo, también nosotros podemos saber todo. Esta publicación yo puse para gente que vive within 10 miles de Santo Domingo, que está interesado en emprendimiento, ser emprendedor, empresarios y negocios, empresas pequeñas, y apareció, y tú estás aquí porque de eso. Es locos. Por favor, amigos, por favor, amigos, si están vendiendo algo, tenemos que entender el poder de esta plataforma. ¿Preguntas? Sí. Yo, por ejemplo, cuando mi Facebook, sinceramente yo saqué mi página de negocio, puede ser tu Facebook, porque Facebook me lo ofreció, yo lo saqué, pero después no lo aprendí, esto va a usar. ¿Y qué pasa? Como yo tengo mi Instagram, mi Instagram de negocio, cuando yo publico en Instagram, me sale en la página de negocio, en lugar de mi Facebook personal. Pero tú no puedes correr publicaciones desde tu Facebook personal. No es posible. ¿Cómo puede? No es posible apagar una pauta en tu Facebook personal. No es una opción. ¿Sí? No. Yo tengo un Facebook personal y un Facebook de negocio. Pero tú no puedes correr, es imposible. La plataforma no te deja. Tú estás corriendo ads de tu Facebook profesional porque desde tu Facebook personal es imposible. No es una opción. No, porque ya no estoy diciendo eso. Ah, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Yo tengo un Facebook. Ajá. Ella lo que dice es que desde tu Instagram, lo que ya está diciendo es que desde tu Instagram, cuando ella va a publicar algo, le sale su cuenta de Facebook profesional y no le sale su cuenta personal. Entonces, yo supongo que es sorprender de cómo Facebook sabe que su cuenta profesional es de esa cuenta de Instagram. Ah, ¿por qué están conectados? ¿Por qué están conectados? Porque están conectados. Entonces, ¿por qué? ¿No tienen ahí? Sí. Entonces, cuando, hay veces que yo iniciar luego publicaciones, ok, desde mi negocio pero también a veces le hago personal. No importa que yo pueda, ¿cómo se cambia? O sea, mi personal y yo. Ah, y que si en mi página de negocio pueda haber alguna publicación personal si eso no afecta, afecta, ¿cómo se ve? ¿Cómo se veía eso? Pero tú... Me recomendaron que no es, que si yo soy, si yo me estoy lanzando como el de negocio, no es bueno que yo haga publicaciones personales. Yo al principio no sabía si se publicaba porque yo estoy mirando y me doy cuenta que se publica la profesional. Sí. Eso tiene sentido porque tu cuenta de Instagram, pero hay un botón donde tú puedes poner como run as an Instagram ad only. Sí, exacto. Sí. Entonces, no va a aparecer en tu página de Facebook. A ver si quieres que aparezca en Facebook. Pero, ok. Si quieres que aparezca en Facebook, tú puedes correr ads solamente para Facebook. Hay una opción para hacer eso también. No, la cosa es que ella quiere saber que ella dentro de su cuenta profesional, ella comparte, al principio, compartía mucho contenido personal. Entonces, ella quiere saber si ella dice bien, bien, compartir contenido personal dentro de lo profesional. Qué pena, el latín. El latín no te entendía bien. Entonces, entonces, es una pregunta que es muy común. Es muy común. ¿Cuántas personas aquí ponen contenido personal en sus páginas profesionales? ¿Cuántas personas? Nadie. Sí. pero como contenido pero si tú tú lo haces sí. bueno, eso es, pero es, pero es, pero es, pero es, me encanta, me encanta el sabor del Caribe. Esa impresión. En New York nadie habla. Están como calladitos todos. Aquí tenemos 50 expertos. Mira. Me encanta el sabor de esta audiencia. Mi consejo es eso y eso es, eso es importante. Yo, yo, yo puedo ver, yo puedo entender, yo puedo sentir como the resistance, pero depende, todo depende. Por ejemplo, depende en cuál es tu marca. Right? Tú pones mucho contenido de tu familia, pero es tu marca. Tu marca es tú como un influenciador de Instagram. Si tú estás vendiendo servicios de consultoría, por ejemplo, como Tommy, quizás no es tan chévere poner su perro en Instagram, pero lo que te puedo decir es, si se siente bien por ti, tú estás en control de tu marca. Tú estás en control de tu marca. Si tú quieres poner una foto de tu bebé con un caption que es chévere, que si estás vendiendo zapatos, no, dime qué estás vendiendo tú. Network marketing. So, si un, tengo un ejemplo buenísimo para ti. Si tú tienes un network marketing y si tú pones un video, una foto de tu bebé, tú puedes decir, eso es la razón por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo porque me da tiempo libre para pasar con esta belleza. Me da tiempo libre para tomar vacaciones con ella o con él. Mientras que todavía estoy trabajando, mientras que mi esposo está manejando la vacación, yo estoy aquí trabajando. Tú también quieres este estilo de vida, contáctame. Oh, story. Right? Mucha persona quiere decir, no, 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 no pone nada de personal. Depende, depende de tu negocio. Yo pongo, yo pongo personal menos si, si tengo pareja. Yo nunca pongo nada con mi pareja en las redes sociales. Bueno, en este momento no tengo, pero. Listo, ¿te ayuda? Esto es branding. So, ya sabemos nuestra pasión, ya estamos, vamos a empezar con un pilar de contenido, vamos a escalar y vamos a poner y reciclar el contenido que tenemos y vamos a ponerlos en muchas diferentes plataformas. Right? So, estamos creando una marca, 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 marca. Estamos pensando en nosotros como en empresas de qué? De medios, exacto, de media, para que la gente pueden buscarlos en uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete lugares. Déjame terminar con este ejemplo. For the National Dry Cleaners Association. ¿Qué hice después de eso? Yo lo subí en YouTube, lo subí en Facebook, saqué el audio y lo puse como un podcast. ¿Sí? Yo escribí tres artículos, bueno, escribí un artículo, pero lo puse en tres lugares, los cinco aprendizajes de marketing for dry cleaners y lo puse ¿dónde? ¿En LinkedIn? Lo puse en mi página web y lo puse en Medium, medium.com. Medium.com es una plataforma for blogging, que también es un lugar chévere para ser descubierto. ¿Sí? OK. OK. So, ahora estoy con un contenido, ¿dónde? en siete lugares. That's a brand. ¿Chévere? Now. Todo eso es muy jaja, OK, cool, Brian, yo voy a hacer videos chéveres con mis niños y voy a pasar y ya voy a aprender y van a aprender a usar Facebook y Instagram, la plataforma de advertising, ¿no? Now. Oh, and by the way, para tu ejemplo, tú puedes poner este comercial, tú puedes hacer una pauta con madres que tienen hijos que son menos de cinco años, que viven en tu pueblo, que viven en tu tierra, es impresionante y es baratísimo. Déjame decirte lo que va a pasar. Yo empecé a decir eso antes. Yo trabajo por las marcas más grandes de los Estados Unidos. Todavía ellos están pagando ochenta billones de dólares cada año ¿para qué? Para comerciales de televisión. Nadie está mirando la televisión. Y si estamos mirando la televisión, definitivamente no estamos mirando los comerciales. ¿Verdad? Menos el Super Bowl. Menos el Super Bowl. El Super Bowl es el único, el único investment that makes any sense aparte de eso no tiene ni un centavo de sentido para hacer eso. Now, ¿qué significa eso para nosotros? Lo que significa es que yo pagué cincuenta dólares para estar enfrente de treinta mil personas con mi publicación de esta conferencia. En tres años, cuando Chase Bank en Macy's, en Nike, en JP Morgan y todas las empresas más grandes que tienen billones para gastar está poniendo su dinero en Facebook, eso me va a costar trescientos dólares. ¿Verdad? And I'm not done, but si solamente tenemos quinientos dólares cada mes por nuestro marketing spend, estamos en problemas ahora. Because Facebook is a true marketplace. Antes, ocho hombres blancos ricos controlaron todo el internet. Ahora no. ¿Ahora sabes quién controla el internet? Nosotros. Y Facebook y Instagram son inteligentes. Facebook y Instagram saben que solamente ganan dinero. Tenemos que entender bien lo que está pasando en las redes sociales. Redes sociales no es, yo uso redes sociales para vender cosas. No para tener sexo, no para buscar chicas. Muchas personas están pensando en las redes sociales equivocadas. Redes sociales es para vender cosas. ¿Verdad? Si nosotros no entendemos el poder de Facebook y Instagram y si no estamos usándolo bien y si no entendemos qué está pasando, Facebook y Instagram ganan dinero ¿cuándo? Cuando tú lo usas, cuando tú lo usas, cuando tú lo usas. Facebook y Instagram no van a poner tanta información enfrente de ti porque van a saber que tú vas a pfff. Try this tomorrow. Tomorrow, go to my page and like eight of my pictures. Adivina qué va a pasar el día después de mañana. ¿Qué va a aparecer en tu feed? Mi contenido. Porque Facebook sabe que quieres ver. try it. Just try it. Tonight, go and like eight of my pictures. Tomorrow, I'll be all over your feed. What? Who said what? Igual en Instagram. Mi feed de Instagram cambia cada mes porque estoy siguiendo diferentes personas, porque estoy siguiendo like, ¿sabes? ¿Verdad? Es verdad. Yo sé. Dime, ven acá si quieres. Es una broma. Y es impresionante. Si ustedes sabían la cantidad de data que tiene Facebook de tu vida, no, la verdad es que no. Porque siempre digamos, oh, la privacidad, pero no nos importa nada la privacidad. El momento que yo puedo acceder, 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 acceder lo más rápido que puedo, lo hago. Porque lo que valoramos más de privacidad es tiempo. ¿Cuánto fue la última vez que ustedes recibieron un email que no querían? Y tienes la opción de opt out, de unsubscribe. Pero tú bajas, unsubscribe. Dime la razón por la cual tú haces... Uno, dos, tres, cuatro. Es como cinco segundos. ¿Para qué lo voy a hacer? Si yo puedo simplemente borrar en un segundo y ya. Valoramos tiempo más que todo. Y lo que tiene Facebook y lo que tiene Instagram es frictionless tiempo. Si tú estás mirando... A mí me encanta que muchas personas aquí, porque por lo menos entendemos. Si tú estás mirando un video en... Si estás leyendo un artículo en Forbes.com, yo escribo por Forbes.com. Si tú estás leyendo un artículo en Forbes.com y tú sabes que viene un botón que dice, ah, el viaje al Caribe. Porque van a saber que ya estaba aquí en Santo Domingo. Y ahora mañana alguien me va a intentar vender un tour del Caribe. Y tú sabes que el ex está chiquitito. Así que yo estoy como, fuck. Y me envía la página del Caribe. Y yo estoy como, fuck. Yo no quiero ser en esta página. Mientras que el Caribe, el tour del Caribe está pensando, ah, sí, impression. Tenemos una impresión. Tenemos una persona que está interesada y no estoy interesada. Facebook es el opuesto. Nosotros estamos ahí en nuestras camas, mirando nuestro feed. Y va a aparecer solamente cosas relevantes. Frictionless advertising. And you can be in the feed. Ustedes pueden ser la persona que está relevante. Porque se los juro que no importa que están vendiendo lo que están vendiendo a una audiencia. Se los juro. Y esta audiencia está viviendo en Facebook y en Instagram. Es tu responsabilidad a buscarlo, a aprender cómo pueden crear contenido que es relevante, interesante. No es como, oh, venta, 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 venta. Y cómo puedes pautar a la audiencia relevante. Now, branding, chévere, lo amo, me encanta, es mi vida. Pero yo tengo muchos amigos que son genios de branding y no tienen ningún peso en su cuenta de banco. Empecé esta charla diciendo, branding y sales, marca y ventas, son dos cosas completamente diferentes. Porque son. Y necesitan los dos porque si no, tú eres un hobby. You have a hobby. Tú tienes un hobby. You're not even an influencer. You have a hobby. You post pictures on Instagram. Cool. No es una empresa. Tú puedes poner en tu bio, yo soy un emprendedor. Yo soy el CEO. Chévere. Hablamos en dos años, cuando tú estás trabajando en un banco. So, parte número cuatro, ventas. Ventas, ventas, ventas. Yo amo a vender. Yo lo amo. Hay tres cosas que tenemos que entender de ventas. Número uno, tienes que hacer mucho, mucho, mucho trabajo antes de la venta. That's the marketing. That's the branding part. Everything that I, todas las cosas que dije, por la última 25 minutos, es branding para ponerse en una posición de vender una cosa. Porque se los juro una cosa, si yo tengo la oportunidad de comprar zapatos de Carla y comprar zapatos de alguien que no conozco, en un segundo voy a comprar zapatos de ella. ¿Por qué? Porque por los últimos seis meses, yo estoy viendo su vida en mi página de Instagram, aunque si nos conocimos por la primera vez esta noche, me siento como la conozco. Yo puedo confiar en ella. Right? So, ya hicimos el trabajo de branding, pero ahora es tiempo para cerrar. Ahora es tiempo para vender una cosa. La razón por la cual nosotros fallamos con las ventas son básicamente una o dos cosas. Número uno, el mundo no sabe que estás vendiendo. ¿Puedes irme a mi Instagram, por favor? El mundo no sabe que estás vendiendo. El mundo no sabe que eres un consultorio. Carla, no sé que estás vendiendo tú. No sé que estoy vendiendo Mao. Mao está viajando por el mundo, pero ¿qué es lo que vende? Tú eres una mamá, pero ¿qué es lo que vende? So, look at my Instagram. Si tú puedes subir, por favor, a mi bio. International speaker, CEO of Brian Rashid, evento en Santo Domingo, venta. Venta, ahí mismo. Ustedes no tienen que adivinar lo que es. It's an event en Santo Domingo. Do you want to come? Here's the link. Right? Mamá de José. CEO de esta empresa. Vendemos los mejores carros de seguridad en Santo Domingo. Cómpralos aquí. Done. Tú tienes dos segundos de mi tiempo. Y si tengo que adivinar, y si tienes algo lindo, yo amo a viajar. Amo a mi hijo, amo a mi Dios. Chévere, chévere. Tú puedes amar a Dios y amar a viajar y todo eso, pero si quieres vender, Dios no te está pagando el dinero. Pero, en este momento, ¿cómo podemos saber en literalmente menos de tres segundos qué estás vendiendo? Eso es número uno. Tiene que estar en todas tus redes. En tu Facebook, en tu LinkedIn, en tu Instagram, en tu podcast, en lo que sea. Tiene que ser muy claro lo que están vendiendo. ¿Ok? Número dos. Nadie quiere hablar con gente. ¿Cuántas personas aquí en esta audiencia, en este momento, recibieron un mensaje directo, privado de mí? ¿Tú sabes cuántas horas yo puse escribiendo mensajes en la última semana? ¿Como 35 horas? ¿Qué recibiste? ¿Qué recibiste? Ah, que yo recibí. Sí. Bueno, primero... ¿Primero? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hay más de uno? Primero, imagínate, yo respondí un visto, y que tú subiste Instagram, de que sí voy a participar en el evento, y no había comprado la taquilla. Ajá. Entonces, tú me compartiste el link para que... El link, Venta. ¿Sigues? Sí. Luego que adquirí la boleta, me enviaste un correo de agradecimiento. Dos. Personalizado. Ajá. Con mi nombre, una foto. Exacto, y una foto. Y una foto, ¿no? Sí. ¿Te gustó la foto? Sí. ¿Sí? Y, bueno, luego no me acuerdo, pero seguimos hablando, seguimos hablando. So, yo estaba en la mente... Dime... ¿Tú dijiste que te quedaste una foto con la otra? Sí, claro. ¿Cómo lo que viste? Dale. Cuando tú quieras, papá. Mira. Ustedes ven eso. Pero lo que pasa es que muchas personas piensan, ah, yo voy a vender una cosa simplemente con mi contenido que va a mandar una persona a algún lado y ya van a comprar. No funciona así. Y nosotros tenemos que entender que requiere... Número uno, requiere que tú sabes que estoy vendiendo. Número dos, que tú sabes que estoy aquí por ti. ¿Veis? ¿Vente dólares, chicos? Me pagan como cinco mil dólares por media hora. ¿Vente dólares yo hice porque yo quiero estar aquí por ti, por ustedes? ¿Veis? Y número tres, la razón por la cual no estamos vendiendo nada es porque nosotros no estamos mandando, no estamos enviando a nuestro público de nuestro contenido a un lugar donde pueden comprar o donde pueden aprender más. Entonces, si tú vas aquí, hasta Bitly, eso te envía a un Eventbrite. ¿Veis? O también yo pudiera poner, ¿qué? Un enlace a mi página de Facebook profesional. So, this is number four. Cada persona, cada persona que está visitando esta página, yo sé quién eres tú y yo voy a darle seguimiento. So, seguimiento es, la gente tiene que saber qué estás vendiendo. La gente tiene que confiar en ti. Tiene que conocer quién eres tú y ya hiciste eso con tu marca. Si no te conocen, tú tienes que hacer follow-up, como yo hice con mi amigo aquí y con muchos de ustedes aquí. Y número cuatro, tienes que enviarles a un lugar que está afuera de las redes sociales donde pueden comprar tus cosas. Y de ahí, tú tienes que recolectar información de las personas. Porque paso número cinco, para contarles una historia que venden y para ganar dinero haciendo lo que aman. Es, no podemos estar en las manos de una plataforma. This is super important. Eso es muy importante para la gente que son influenciadores. Porque si mañana Instagram decide que tú pusiste una canción de alguien en uno de tus videos y te bota de la plataforma, eso es muy peligroso. Y cómo podemos evitar eso, podemos crear una marca. Y podemos recolectar información, nombres, e-mails. Yo tengo un newsletter que mando cada semana de los eventos que están pasando en mi vida. Y ustedes me responden, me encantó eso, ah, vienes a Santo Domingo, ah, papá, papá, papá. ¿Verdad? Entonces, esos son cinco pasos para pasar tu pasión a tu profesión. Ahora me encanta.